Toca la vela puerca. Muy bien, y nos acerca la información Gaby Radice, pero ahora nos va a hablar de uno de los éxitos teatrales de esta temporada, es primero. Estamos muy ansiosos, la verdad. La verdad, quiero ir a ver. Yo la entiendo, Agustina, está como loca, el once quiere ir al Mandarin Park a ver a la vela puerca, eso va a ser en un ratito. Ahora vamos a hablar un poco de teatro, ¿por qué? Porque se viene la versión teatral que hizo Marcos Carnevale de Dos Picaros Sinvergüenzas. Recordarán muchos la película de Francoz del año 88 con Michael Caine, con Steve Martin, hay un musical también en el año 2005, viene ahora la cartelera porteña al Metropolitan City con la producción de Pablo Compel, eso es un sello de que es una buena producción, y además con esa, recuperamos esa dúplica, que fue fantástica en teatro con la escena de los tontos, estoy hablando de Adrián Suárez y Guillermo Franchella. Muy nerviosos, muy contentos, ansiosos. Desde el 2009 que no hacemos teatro juntos, lo último fue Mar del Plata, en la escena de los tontos, y ahora con esta nueva comedia, Dos Picaros Sinvergüenzas, que estrenamos el viernes 11 de abril, los preestrenos son ahora, en el Metropolitan City. Contentos, contentos, la verdad muy contentos. ¿Cuáles son las expectativas? Muchas, muchas. Estamos trabajando hace, esta es la octava semana, ¿no? ¿O en el ensayo? Siete. Ocho. Ocho, esta es la octava semana, esta es la octava semana de ensayo, estuvimos seis semanas y media en una sala de ensayo, y hace una semana y media que estamos en el escenario, en una etapa de amalgamar lo artístico con la escenografía, y hay muchos cambios escenográficos, y nada, con esa ilusión, en esta etapa antes de empezar, con toda la adrenalina del mundo, probando cosas, corrigiendo cosas, vamos a tratar de que unos amigos vengan a ver la obra para ver qué les pasa, y que nos hagan alguna devolución, porque hasta ahora hemos perdido su objetividad, pero sabemos que el disparador y la pieza están muy bien escritas y es muy divertida, y trabajamos muy bien, pero también tenemos ganas que nos devuelvan algo a ver qué pasa, y esto lo vamos a hacer en estos días. ¡Gracias!